Desde que usted llegó, o desde que se hablaba de usted, yo tengo una pregunta, y además usted es de Elche, bueno, familia de Elche, en Alicante hay un campo que se llama José Rico Pérez, ¿tiene algo que ver José Rico Pérez con él? No, no, aunque tengo las mismas siglas, José Rico Pérez, José Rico Pérez, pero en fin, estas cosas yo espero no enemistarme a partir de lo que voy a decir con nadie, pero la afición al fútbol yo la he recibido de mi padre, en mi casa los hombres, somos dos varones y cuatro mujeres en casa, seis hermanos, los dos sacerdotes, y en temas de fútbol siempre hemos ido con mi padre, o sea, somos de Elche, por más que estamos sufriendo lo indecible este año. Es una cosa complicada. Pero claro, cuando se nos inocula es como en otros equipos, cuando se nos inocula el amor a Elche, se nos inocula además la aversión al equipo vecino, que es el Hércules, o sea que para ser buen de Elche hay que ser por eso, que el estadio del Hércules, que está muy situado, está pegado a la casa sacerdotal, o sea que un sacerdote va de paso allí y puede ver el fútbol casi. La pregunta mala del Fútbol de Árabe es de qué es el E, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ha definido la rivalidad contra el Hércules, la aversión al otro equipo, o sea, los dañes del Villamareño, aversión. ¿Y un cero de Monsi ayer, un cero de Monsi? ¿Le gustó? No, bueno, no, 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 ni a mí tampoco. Las provocaciones nunca son... Es verdad que cuando en el calor uno se enciende, pero luego yo creo que se arrepiente, si uno es sensato, dice no, no, hay que gastarse en amistades inútilmente. Hemos pasado del Sevilla al Elche. Bueno, están los dos más o menos igual. ¡Gracias! ¡Gracias!